Bien, estamos en la institución educativa Nuestra Señora El Carmen. Este año, pues, estaría funcionando como centro piloto para estudiar más horas pedagógicas. Bien, directora, este es el comedor popular, ¿no? Sí. Explíquenos que se viene haciendo una ampliación este comedor. Sí, justamente aquí estamos en el kiosco y comedor escolar de Señora El Carmen. Y venimos haciendo una ampliación para hacer el lugar contigo. Ya. En lo que es esta zona, ya tenemos servicios buenos de autoridad local para hacer lo que es toda una nivelación del terreno, hacer la limpieza respectiva. Luego aquí vamos a armar un tipo de cabaña, justamente con relación con los padres de familia. Y en esta parte del patio, vamos a colocar, tenemos ahí ya los fierros galvanizados, en los cuales se van a formar unos, vamos a poner un toldo grande. Ya. Entonces, ese va a ser el lugar de acogida para que los padres puedan traer el alimento para sus hijas, es hora del mediodía. Y también lo pueden consumir aquí en nuestro kiosco ganador, primer puesto nacional en lo que es lechera saludable. Ajá, bien. Sí, eso es en cuanto... ¿El menú cuánto va a costar, doctora? Sí, le dije que el menú era un promedio de 3 soles y 50. 3 soles y 50 de ese menú. Porque también tenemos lo que es el menú completo, y luego lo que es el segundo, y lo que es la entrada. Venga, bueno. Todo con su refresco y siempre preocupándonos porque sea una alimentación balanceada, que sea nutritiva y con productos locales. ¿Qué le diría usted a la población de aquí y a los padres de familia, sobre todo, de esta institución educativa? Bueno, lo que le diría a los padres de familia es que matriculen a sus hijas en nuestro colegio de la niñera del Carmen, ya que este año tenemos un apoyo de Ministerio de Educación en lo que es la jornada escolar completa. Sí, el punto más débil es la alimentación, pero invocamos a los padres de familia que nos comprendan. Nosotros también vamos a estar apoyando para que sus hijas puedan aquí tener asegurado lo que es la alimentación. El Ministerio no nos da para alimentos, no nos abastece eso, pero sí en alianza con los padres de familia y con el colegio y autoridades podemos llegar a garantizar para que sus hijas estén bien alimentadas y al mismo tiempo puedan estudiar y logran tener mejores aprendizajes, ya que se incrementan lo que es de 7 horas diarias que era el aprendizaje en aula. Ahora van a ser 9 horas, pero no solamente va a ser en aula, sino que tenemos talleres funcionales. Tendremos talleres funcionales de inglés, talleres funcionales de lo que es de matemática, de comunicación, de CTA. Todos van a ser especies de laboratorios de aprendizaje, donde nos van a llegar, nos van a implementar con materiales educativos, con personal especializado. Entonces, apostemos porque es una innovación y los padres no deberían aprovechar esta oportunidad. Muchas gracias, doctor.